Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un placer tenerte nuevamente en Grito Sagrado, viajar virtualmente hasta Quito, Ecuador. Contanos cómo está la tarde allá en el centro del mundo. Mirá, Quito es una ciudad muy especial en ese aspecto con el clima. Por lo general las mañanas son soleadas y después a la tarde empieza a nublarse y bueno, nada, ahora hay época de lluvia, así que acá la altura nos tiene a mal traer en ese aspecto. Así que es una tarde fresquita, pero bueno, nada, contentos todos por el resultado, por los resultados de esta ventana que pudimos conquistar y bueno, también, como decías vos, porque nuestro resultado de alguna manera ayudó más allá de la gran eliminatoria que está haciendo Argentina, colaboró para que Argentina ya se sienta clasificado y esté pensando ya en lo que viene, que es el Mundial. Contame Alejandro, me imagino que un gustito especial, ¿no? Un saborcito especial cuando llegó el segundo gol de Ecuador y al final del partido. Ustedes me imagino que eran conscientes que con eso confirmaban la clasificación del seleccionado argentino. Sí, por supuesto, y aparte, bueno, para nosotros también era muy importante ese resultado, ese triunfo, porque nos mantenía terceros en la tabla de posiciones y también, bueno, agrandábamos la cantidad de puntos de diferencia con los equipos que vienen atrás. La verdad que es una eliminatoria muy pareja para todos nosotros, salvo para Argentina y para Brasil. Todos los que venimos atrás estamos ahí sumando y nos cruzamos entre nosotros y, bueno, nada, sacando cuentas todo el tiempo. Y por suerte, digamos, nosotros, si mal no recuerdo, desde la tercera fecha que estamos en la tercera ubicación, no es fácil sostenerlo. Solamente lo perdimos cuando Uruguay nos ganó en Uruguay sobre la hora. Ahí quedamos cuartos y después en la otra ventana lo recuperamos el tercer puesto. Así que, bueno, la verdad que para nosotros es muy importante ese triunfo y, bueno, sí, también sabíamos que con los resultados que se habían dado, Argentina clasificaba también, así que doble felicidad para nosotros. A esta altura de la eliminatoria, Alejandro, cuando miramos la tabla de posiciones, vemos varios seleccionados que en este momento se están debatiendo entre la clasificación o quedar afuera del mundial. Me refiero puntualmente a Colombia, Perú, a Chile, también a Uruguay. Me imagino que para ustedes una satisfacción haber sacado una luz que es de seis puntos con Colombia, no es menor. Me imagino que con la tranquilidad de ir viendo cómo el trabajo está bien encaminado y que las chances de clasificación son bastante concretas, más allá de que los espera un fixture bastante complicado. Sí, a ver, sabíamos que iba a ser partido a partido, esto es partido a partido, y ir analizando puntualmente lo que tiene que ver con cada fecha en particular, no solamente con lo que nos toca a nosotros, sino también leer los cruces y lo que tienen que hacer los demás equipos también, como para ir manejando qué alternativas de equipos nos pueden llegar a poner, qué alternativas de jugadores, o sea, qué se juega cada equipo en cada uno de los partidos. O sea, el análisis es global en este momento específico de la eliminatoria, porque ahora ya entramos en la fecha pasada, pero de ahora en más también entramos en el embudo final, o sea, en la recta final, en la cual, como decís vos, bueno, estos seis puntos que sacábamos más, la verdad que la diferencia de gol que tenemos es muy importante también, tenemos más 10, que sería casi un punto más, porque todos los demás equipos, digamos, no están lejos de esa diferencia de gol, pero bueno, también conscientes de que, como dijiste vos, nos quedan cuatro partidos muy, muy difíciles, como no son todos, pero, y que el objetivo todavía no se logró, entonces, sí, en el fútbol la experiencia te hace disfrutar de pequeños momentos, y sobre todo, digamos, terminar un gran año para nosotros como cuerpo técnico y para la selección de Ecuador en su totalidad, más que nada para cuando volvamos a casa y reencontrarnos con nuestra familia, después de un año estar casi lejos de pasar unas lindas fiestas, ¿no? Alejandro, te quiero preguntar si nos sorprendió el material con el cual se encontraron al asumir la conducción técnica de la selección de Ecuador, porque la verdad, hoy repasaba el plantel, y la verdad que hay jugadores muy interesantes, como Estupiñán, un jugador que antes del inicio de esta eliminatoria, por lo menos acá en el país, no lo teníamos registrado, hizo una gran eliminatoria, está haciendo una gran eliminatoria, eso le valió ser transferido al Villarreal de España, también está Piero Incapié, el exjugador de Talleres de Córdoba, entiendo yo, un marcador central prácticamente de élite mundial, ahora ya jugando en la Bundesliga, ¿lo sorprendió encontrarse con este nivel de jugadores cuando llegaron o cuando iniciaron el trabajo en la selección? Sí, en realidad no es que nos sorprendió, porque cuando surgió la posibilidad de venir a trabajar, hicimos un análisis global de lo que nos podíamos llegar a encontrar en cuanto a jugadores, y sabíamos que había un grupo de jóvenes muy, muy interesantes, que habían ganado el último sudamericano, y habían salido terceros en el Campeonato Mundial Sub-20, que son muchos de estos chicos que, bueno, Gustavo no dudó en ningún momento de darle la posibilidad de jugar en la selección mayor, y la verdad que, por un lado, es una gran lectura de Gustavo y todos nosotros, de tomar las decisiones en relación a que no nos interesan las edades y no nos interesan los rendimientos, y que hemos, sobre todo Gustavo, tomado la decisión de darle a estos chicos este recorrido tan importante, y bueno, de alguna manera, digamos, nos lo están devolviendo. Obviamente que fue un año de aprendizajes, y un año y medio de aprendizaje para todos, porque, bueno, nada, la responsabilidad, a veces recargarla sobre chicos de 19, 20, 21 años, no es fácil, porque hay que manejar momentos, porque uno se encuentra enfrentando selecciones, como nos tocó esta última, para hablar de Chile con jugadores de gran experiencia, con dos Copa América ganadas, con las invitaciones y disputas de mundiales, entonces, manejar los momentos de los partidos, manejar las presiones, realmente no es fácil, no es fácil para nada, pero la verdad que este grupo de jugadores, digamos, hay que sacarse el sombrero, porque los grandes los están acompañando en este camino, y ellos están rindiendo al nivel que nosotros esperábamos, así que creo que debemos ser la selección más joven de la eliminatoria sudamericana. Seguramente, sí, sí. Y eso es un orgullo muy importante para todo Ecuador, ¿no es cierto?, porque cuando nosotros llegamos, era todo incertidumbre, plena pandemia, septiembre del año pasado, un mes para presentar al equipo, y debutábamos con Argentina en... En la bombonera. En la bombonera, nada más y nada menos, y nos tocaban los cuatro primeros partidos que eran terribles, y bueno, la verdad que hemos trabajado mucho, como siempre lo hacemos, y por suerte, digamos, agradecidos a estos jugadores que, que bueno, hoy nos tienen en esta posición en la tabla, ¿no? Alejandro, recordabas un instante la nota que hicimos el año pasado, nos contabas cómo es el trabajo del análisis de video, ahora te quiero consultar cuál es la diferencia, porque antes lo hacías como integrante del cuerpo técnico de un club, me imagino que ahora en una selección se agranda el espectro, porque también hay que hacer seguimiento de jugadores en las diferentes ligas del mundo, y también observando jugadores o selecciones de las más diversas partes del mundo. Sí, digamos, empieza a hacer más trabajo de oficina, por llamarlo de alguna manera, para todo el cuerpo técnico, que en los clubes, porque la realidad es que estamos todos los días, vamos a la oficina a trabajar, y cada uno tiene asignado desde equipo, jugadores, análisis de los rivales, y hacemos estos seguimientos, como decís vos, de todos los jugadores ecuatorianos que están jugando en el exterior, y acá todos los que están disputando la liga local, todos los fines de semana vamos a los estadios, nos repartimos para ir a verlos personalmente, y bueno, nada, eso nos ayuda mucho, y bueno, tanto es así que este seguimiento hizo que en esta ventana, a los dos partidos juegue, debute este chico, Jeremy Sarmiento, que está en el Brighton, que ha jugado muy poquitito, unos pocos minutos ahí, tiene apenas 19 años, y bueno, aceptó este desafío de venir a jugar a la selección de Ecuador, ya que vivió siempre en el exterior, pero bueno, es hijo de ecuatorianos, así que son esas pequeñas perlitas, y esa búsqueda, ese trabajo que hacemos nosotros, y como te dije antes, después la decisión final de jugar, del once inicial, y de la estrategia, y de la táctica a implementar, es de Gustavo, y bueno, Gustavo no dudó en ponerlo en campo, y la verdad que tuvo un gran desempeño, entonces, sí, cambia mucho, cambia mucho el trabajo, porque ahora todo el cuerpo técnico, digamos, hace ese trabajo de análisis, y de seguimientos, y bueno, después, cuando nos reunimos, volcamos sobre la mesa las cosas que visualizamos, y bueno, damos nuestras opiniones para ayudarlo a Gustavo a tomar las mejores decisiones. Me imagino Alejandro, que no queda tiempo ni para dormir casi, con todos los jugadores y todos los partidos que hay para ver. La verdad, sí, es así, la verdad que es mucho trabajo, y sobre todo después cuando se acerca la fecha, la triple fecha, esas dos que tuvimos en septiembre y en octubre, fueron muy degastantes, porque había que pensar en las distintas posibilidades de cambios, de cómo armar las listas, de cuántos jugadores llevar, de los rivales, así que, donde no hay tiempo para entrenar, en campo se trabaja lo justo y necesario, porque es todo el tiempo recuperarlos, a los jugadores que descansen, y bueno, trabajar mucho con imágenes, y trabajar también específicamente en campo lo que tiene que ver con el partido que vamos a enfrentar, entonces, el trabajo tiene que ser bien específico para que el jugador, digamos, no lo abrumemos con información y que pueda estar libre en todo aspecto, desde lo físico y desde lo mental, para que cuando esté en cancha pueda tomar buenas decisiones. Alejandro, mencionabas recién el debut de Ecuador, que fue ya hace un año aproximadamente, poquito más de un año, en la bombonera ante Argentina, un debut sumamente difícil, hay que reconocer que en los papeles y en la previa, muchos argentinos pensaban que ese partido iba a ser un trámite, resultó siendo un partido sumamente parejo, Argentina apenas lo ganó 1 a 0, pero te quiero preguntar cómo se vive esa situación de siendo argentino estar trabajando en la vereda en frente y en condición de visitante, en la bombonera, un estadio que ya conocías por tu trabajo reciente también en Boca Juniors. Sí, exactamente, son esas vueltas que tiene el fútbol, y la vida, muchas veces. La verdad que uno se debe a la gente que lo contrata y en estos casos obviamente que el sentimiento queda aparte, o sea, uno está muy concentrado en lo que tiene que hacer y preparando el partido y es nuestro trabajo y nuestra obligación esa, lo que tiene que ver con darle lo mejor a la selección de Ecuador, preparar bien los partidos y bueno, son 90 minutos, nos tocó también cruzarnos en Copa América y son 90 minutos en los cuales, bueno, uno piensa pura y exclusivamente exactamente, en nuestro trabajo y en lo que nosotros tenemos que hacer para sacar adelante los partidos y darle siempre las herramientas a los jugadores para que ellos puedan desarrollar y puedan hacer un gran partido y que puedan crecer, ¿no? Esto que venías diciendo vos, ¿no? Lo que tiene que ver con darle la posibilidad de jugar en la selección y que a algunos jugadores como el caso de Piero o Incapié que bueno, nada, que vaya a jugar al Bayern Leverkusen con 19 años y que sea titular. Entonces, esas cosas son las que nos gratifican, ¿no? Y bueno, obviamente que hoy Argentina está clasificado, así que recién lo vamos a enfrentar de vuelta acá en Quito en la última fecha, así que... ¿Quién te dice con Argentina clasificada y Ecuador quizás también? Ojalá, ojalá, ojalá que así sea, sabemos que todavía falta, que nos quedan la próxima ventana en enero recibimos acá a Brasil y después vamos a Lima a enfrentar a Perú. Un clásico. Partidos muy complicados, exacto, y... pero bueno, ya cuando llegue el momento digamos, nos concentraremos bien en lo que tenemos que hacer para sacar los puntos necesarios para ir acercándonos cada vez más a este objetivo, ¿no? al sueño que tenemos todos, todos los que pertenecemos acá al cuerpo técnico, a los jugadores, a la Federación Ecuatoriana y a todo un país, ¿no? que está detrás de esta selección. Alejandro, la verdad que una charla muy interesante, muy grata, me encantan estas charlas futboleras y te quiero preguntar tu visión, ¿cómo ves al equipo de Leonel Escaloni a la selección argentina? Sabrás que por acá se habla de que el equipo encontró una identidad, una forma de juego que la está la está sabiendo ejecutar de una manera correcta como una de las grandes fortalezas que tiene esta selección de Escaloni, pero quiero preguntarte a vos como analista del fútbol, ¿cuál crees que es la mayor fortaleza que tiene la selección argentina? Hoy en día el grupo, hoy en día el grupo, el grupo sólido que pudo armar el cuerpo técnico, esa es una virtud del cuerpo técnico de armar este grupo de jugadores que se encolumnaron detrás de Messi en este caso y que le dieron la seguridad al equipo que estaba necesitando, quizás que es un equipo completamente diferente desde el juego a todos los anteriores, quizás no sea tan vistoso, es un equipo mucho más duro, mucho más sólido, mucho más firme de defensa, no es un equipo quizás que te vaya a proponer todo el tiempo, ha conseguido también desde, más allá de que ya lo tenía, porque tiene arqueros de gran nivel, pero este último, este último tiempo con, con Emiliano en el arco, digamos, también mucha seguridad y la realidad que hoy en día poder armar, tener un equipo sólido con, que no te conviertan goles, con el cero en tu arco, da muchas, da muchas posibilidades, porque uno sabe que, que Argentina siempre va a tener alguna opción de gol, tiene jugadores de gran nivel de jerarquía, que, que algún gol siempre te va a hacer, totalmente, y que, y que, digamos, claro, esa, esa, esa propuesta de, de, de cómo presionar, de dónde presionar, de, de hacer, no sé, primeros 15 minutos de mucha presión alta, de, de tratar de convertir, de, y a partir de ahí si lo logran, ya es un equipo que se arma en un bloque defensivo bajo y, y que sale de contragolpe con transiciones muy rápidas y, y con, con mucha precisión, entonces, la verdad que se hace, se hace difícil enfrentarlo, yo creo que, que la mayor virtud de, de Argentina es armar un grupo, conseguir un grupo sólido, encolumnado, detrás de un, del objetivo, y, y creo que es un equipo también, muy duro, muy duro, sí, es un equipo muy, muy duro para, para la competencia. Sí, queda muy claro lo que decís, quizás se han conseguido algunas cuestiones que en procesos anteriores no se terminaban de, de materializar y de ahí, el buen presente de la selección, ya para agradecerte tu tiempo y liberarte, sabemos que tenés mucho trabajo, te voy a hacer una pregunta que es más que nada una curiosidad personal y tiene que ver desde tu trabajo, cómo se hace, o si realmente se hace este trabajo de, por ejemplo, conseguir material para observar a las selecciones que están participando, por ejemplo, en la eliminatoria africana, en la eliminatoria de Oceanía, se hace ese trabajo, ya tienen vistos a esos equipos que no estamos tan habituados a ver día a día? No, 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 no nos anticipamos a nada todavía, no, no, nosotros estamos focalizados en lo nuestro y en los rivales que nos tocan, pero bueno, para contestarte un poco a la pregunta, más allá de lo específico, si nosotros miramos eso o no, hay unas, hay dos plataformas que son las más conocidas, en las cuales están, obviamente son pagas, pero están todos los países del mundo, todos los equipos, tanto sea de la liga, de las ligas locales como de las selecciones, entonces, bueno, hoy en día con la tecnología se tiene acceso rápido, con una, con una clave y una contraseña para poder ver el partido que vos quieras del país que vos quieras o el seguimiento del jugador que vos desees también, entonces, eso, la realidad es que ha avanzado mucho, antes, cuando yo empecé, hace ya 16 años atrás, había que conseguirlo, los VHS primero, los VHS, y después lo dividí que había que pedirlos y bueno, nada, era mucho más complejo todo, hoy en día estas plataformas han agilizado mucho las cosas con decirte que con un clic en menos de 5 minutos tenés un partido descargado del que vos quieras, así que solamente resta trabajar y dedicarle horas y horas a la visualización de lo que nosotros necesitamos, tanto sea de los rivales como de nuestros jugadores, ¿no es cierto? y a partir de ahí poder compartir con ellos cosas que nosotros vamos viendo, cosas que nosotros queremos de ellos, digamos, tratar de estar siempre en contacto para no perder el vínculo y la relación, porque los tenemos 10 días, que son 10, 12 días de mucha intensidad, muy intenso, mucha presión, y después cada uno vuelve a su club, con su idea de juego, con su forma de jugar, y bueno, nada, hay que estar todo el tiempo equilibrando la balanza entre los que hacen en sus clubes y lo que nosotros pretendemos de ellos cuando vienen acá y después en lo específico en lo que tiene que ver con cada partido, ¿no? Bueno, Alejandro, la verdad que es sumamente interesante todo lo que nos contás, ya habíamos hablado el año pasado, volvimos a hablar hoy y ojalá que pronto podamos hacer otra nota ya con la clasificación de Ecuador para Qatar 2022 y ¿quién te dice el año que viene hacemos alguna nota desde el Mundial? Alejandro, un placer enorme volverte a tener en el programa, muy interesante todo, desearle los mayores éxitos no solo a vos sino al cuerpo técnico que encabeza Gustavo Alfaro, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, ojalá, bueno, ojalá sea así como decís vos, ojalá que podamos seguir por este camino y bueno, nada, lograr el objetivo que todos deseamos, así que, bueno, nada, prometido que si se llega a dar vamos a hacer una nota, no hay ningún problema. Me imagino también aprovechar para mandar un saludo a la familia. Sí, por supuesto, recién acabo de cortar con ellos, hicimos ahí una videollamada y bueno, nada, uno los extraña mucho, así que, más que agradecimiento para toda la familia que siempre está, porque uno siempre, a veces la gente ve la foto final o ve una imagen o ve solamente una parte y la realidad es que, bueno, nada, hay mucho sacrificio de todos en este trabajo, hay muchas horas de dedicación y bueno, nada, obviamente que la zanahoria, como digo yo, el objetivo es inmenso, como puede llegar a ser un mundial, pero bueno, hay mucho, mucho sacrificio de parte de todos, por eso, digamos, uno termina siempre dedicando toda la familia, que lo banca uno cuando está bien y bueno, cuando está mal, perdón, banca uno cuando está mal y después que disfrute cuando las cosas van bien. Abrazo grande Alejandro, te dejamos seguir trabajando. Gracias Diego, abrazo grande y muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto.